¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy les voy a compartir un día conmigo en la ciudad, en la capital de Gran Canaria. Dina, Naila y yo hemos pasado el día en la ciudad y quería compartirlo con ustedes, así que pónganse cómodos y vamos a empezar. Tío, me acabo de comprar esto, la primera vez que me compro algo en Starbucks, 20,90. O sea, mmm... Es carísimo, pero como su puta madre. Mira, lo voy a aprovechar todas las mañanas, ¿vale? Me voy a hacer un iced coffee todas las mañanas. Bueno, y aquí nos pedimos un croissant fit, jabón y queso, una pulguita con jamón serrano y la galleta fit de Starbucks. Super fit, es muy muy fit, está hecha con cero grasas, cero calorías, espesualmente aire. Vale, estamos aquí, nos pedimos la comida y tengo que hablar bajito porque no se puede grabar aquí dentro, entonces, estamos aquí de ilegales grabando con el móvil, si nos preguntan es como grabando TikToks. Lit. Por si, síganos en TikTok. Deberían. Y nada, ahora vamos a comer y a ver qué nos depara esta ciudad. Las palmas. Mole, qué rico. Vale, después de digerir que esto me ha costado 21 euros. Yo lo sigo desviviendo, ¿eh? Cuando me digan que estoy gorda, estoy todavía desviviendo. Dios, mira, se me alerga fría la cabeza aquí. Vale, sí, como que hago así y tengo triple cabeza. A ver. Bueno, quería hacer una pregunta para ustedes, para ustedes. ¿Por qué las chicas vienen juntas al baño? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo quiero saberlo realmente, porque los chicos van solos y las chicas acompañadas. Bueno, nos están quedando juntas. Nos gusta hacer cositas en los baños. Y la ciudad de mercado, ¿cómo se puede? Vale, bienvenidos a mi sección favorita del centro comercial. A mi sex. A mi sex. Les juro que me encanta ver aquí, aunque no me compré nada, me encanta ver los libros que hay por ahí. Vi antes que hay uno de asesinatos que me quiero comprar, pero ahora me estoy leyendo el club de las 5 de la mañana. Y me quiero comprar uno nuevo. Dino, ¿cuál los compramos hace poco? Hace poco nos compramos el de Padre Rico, Padre Pobre, algo así. Padre Rico, Padre Pobre. Algo así era. Está por aquí, miren. Se los voy a mostrar porque lo recomiendo bastante. Es este de aquí. O sea, si quieren aprender a invertir y hacer ricos en el futuro, léanse este libro. Y si quieren cambiar sus hábitos y despertarse a las 5 de la mañana, todas las mañanas, para aprovechar sus mañanas, léanse este libro. Y este es el libro que les dije, que no sé si es bueno, pero es como nadie conoce a un asesino mejor que sus víctimas. Así que a lo mejor me lo leo algún día. Es el thriller del año en Estados Unidos, así que vamos a ver. Si alguien lo ha leído, que me diga en los comentarios. A ver, también obviamente, si ustedes me quieren recomendar un libro, pónganlo en los comentarios porque quiero leerme uno nuevo. Yo he escuchado un libro buenísimo que se llama El Kamasutra. El Kamasutra. Mira, se te ve muy bien desde este ángulo. Sí. Así. Vale, como ellas son amas de casa, hemos venido a la sección para limpieza y esas cositas. Me encanta. ¿Sabes cómo me gusta limpiar? Cuando me gusta limpiar, sabes. Mira, espérate. Es que grabar con Nina es todo el rato doble sentido. Es peor que ustedes. Me gusta un albúr, cariñi. Peor que los albúres. Mira, esta basura para mi coche. Me gusta más la negra. ¿La negra? ¿Te gusta la negra, Dina? Eso está guay, para organizar la nevera así súper bien. Vale, hemos encontrado la sección de Nina, todo rosa, todo rosa, chicos. Tío, qué cute. Guau, me encanta. 22 euros. En sí, está a 5. Dios, tía. Ay, tío, mira qué cute. ¿Por qué? Vale, de paso quería hacerles una pequeña encuesta, ya que estábamos hablando aquí cosas de chicas. ¿Qué duele más? ¿Dejar en visto? O que ni siquiera hablan el mensaje, pero estés en línea. A mí me duele más que ni siquiera me abras el mensaje. A mí un visto es como, ah, quieres dejarme en visto, pero si ni lo abres es como, hermano, ni le importo. Es como, fuiste capaz de abrirme el orto y no me vas a abrir en el chat, cerdo. Quiero que dejen en los comentarios qué les duele más a ustedes. Esta sección también me encanta porque hay un montón de colchones nuevos que yo necesito. Pero a mí están llenos de pelo de gato. Y quiero sí o sí. Mira este, Dina. Dina, ¿a ti te gustan blandas o duras? A mí me gusta... Tía, o sea, fuera coña, sin alburos ni nada. Yo tengo las espaldas fatal. Entonces necesito, me gusta más dura. ¿Más dura? Sí. Pues sí. A mí también me gusta dura, pero en verdad blanda también está bien. Yo siempre que me siento en algo duro, se me endereza la espalda. Vamos a elegir una durita, entonces. Este vídeo se va a llamar albures. ¿Estás tocando la dura? Estoy tocando la dura. ¿Tocas aquí? Vale, tengo que decir que mi sección favorita es cosas de hogar, de baño, decoración. Bueno, después de los libros, obviamente. Porque los libros es una zona que me encanta, puedo estar horas mirando. Pero ahora creo que vamos a ver hogar. Pensé que íbamos a ver ropa, pero hemos llegado a hogar. Pues les juro que mi próxima meta es decorar mi propia casa. O sea, tener una casa primero que nada. O mudarme sola y alquilar un piso. Pero decorar tu casa, Dina. Todo de rosa. La mía sería muy rosa. Sería muy rosa. La tía sería... La de Naila es muy así. Sí. Esto es muy rosa de Naila. Y yo creo que yo también sería, ¿sabes? Con plantas súper así en la jungla, con mis gatos. Me encantaría. Aunque a mí me pega eso porque yo voy siempre desnuda por casa. Soy un show. Me pegaría un ambiente así. Sí, ¿no? Como el de la jungla. Sí, muy exhibicionista. Sí, soy. Frank de la jungla. Dina de la jungla. Dina de la jungla. Y miren, quería preguntarte también, Dina, ¿cuál es tu sección favorita? Sección. Sección. La mía es libros y luego hogar y decoración. ¿Qué secciones hay? A mí me gusta la tecnología. ¿Tecnología? La tele, la planta, estaba la Dyson abajo. Miren cómo tengo el pelo de quemado. Me quiero molir. Menos mal que uso peluca, se me había cambiado una semana. De repente me voy a dejar todo el pelo largo y cansado. Dios, qué guay es eso. Poder cambiarte de color de pelo, de forma de pelo, de tamaño, de todo. De un día para otro. Es lo más. Yo quiero eso. Mira, y si me compro una peluca. Debería. Yo creo que tú con el pelo rojo. Blanc rojo vino. Imagínense una semana con el pelo rojo. Sería increíble. Sería guay. Deberíamos hacer un challenge super guay. Si te pillas en plan seis pelucas por Shane y cada día tienes un pelo distinto. Una semana, sí, una semana cada día un pelo diferente. Sería de loco. Wow, estaría, es una buena idea. ¿Y tú, Nay? ¿Qué sección prefieres? La de los colchones. Las colchones porque necesita una cama nueva ya que Manchita se ha meado en su cama. Necesitamos un colchón nuevo por ahí. Buah, también me encantaría un sofá nuevo, pero es un peligro porque mi gato lo rompería. Lo rompería, pero miren qué bonito. Me encantan los de cuero, pero a la vez siento que el gato lo rompería en cero coma. Puedes poner cinta de doble cara en el sofá. Me han dicho que con papel debajo, cinta de doble cara para que el gato se quede pegado y no rasque porque no le gusta. Por cierto, los que tienen gatos, esto me lo han recomendado mucho para que lo rasquen. Lo compras, lo dejas ahí como un rascador o lo atornillas a la pared. Pues nada, al final se los vendí tanto que me lo compré yo. Yo, tienen que comprárselo para sus gatos y al final me lo llevé porque dije, si en verdad lo necesito. Guau, qué tres belles son. Miren, miren esto, chicos. Las tres masquetinas. Mira, Antina está diciendo que en vez de ir a Starbucks a gastar dinero, venir aquí a sentarnos, a tomarnos un cafecito y a trabajar. Estamos ahí en una mesita y a trabajar, te digo. A ser productiva. A ser productiva. Ay, que te caes. Cariño, que reboto. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿No te vas poner arriba? Lo podríamos poner en nuestra terraza. Que sí, tía, que cabe. Guau, yo tres mil novecientos noventa y cinco. Tú pones tres mil, Nayla pones novecientos y yo pongo noventa y cinco. Mira, mami caracola. ¿Qué mami? ¿Qué mami? Caracola. Caracola. En acción. Sí, es muy vibes de la sirenita, ¿no? Sí, soy. Mira, imagínate que es como un fracaso. Yo grabaría, les... Ay, qué se me trae esto. Grabaría, les juro, todos los días. Grabaría vlogs todos los días. Sí, es increíble en la casa, sí. Sí, porque te motivaría para grabar. Ya, nuestra casa está un poco como en obra. Está en reforming. Y entonces no hay... Es como que grabas ahí, hay desorden. Grabas ahí, hay desorden. Y aquí es como graba ahí, graba ahí, graba allá. Sale loco. Sí, quiero. Vendría aquí a fin de que esta es mi casa. Chicos, buenos días. Me acabo de despertar. Todo bien, mojesta. En su sillita ahí. Le falta el cafecito. Mira, se acerca el verano y esto nos rentaría muchísimo para irnos de picnic. Sí, imagínense a Elena y a mí y a Naila, obvio, cuando vuelva de Alemania. Tiradas en el césped, cada una con su gato. Con esta céspedita, con unos sándwiches. Con un poco de atún para los gatos. Con unas pizzas frías en un tupperware de la noche anterior. Vale, confirmo que mi zona favorita es la de decoración. Me encanta. Creo que he llegado a la edad de comprarme una silla de estas para la playa. ¿Sabes lo cómodo que es ir a la playa y poder sentarte en una sillita de estas? Con una neverita. Con una neverita, con tus hielitos, tu Coca-Cola, tu mojito, lo que sea. ¿Puedo ver lo que hay debajo de tu falda, Dina? Ahí también lo pueden ver, pero en la plataforma anda. Vale, espera, antes de ir a comer encontramos esta zona que esta es la favorita de Dina. Sí soy. ¿A cuánto está? Tía, hay un mar de Ibi. Lo quiero, pero no hay precio. Invita a la casa porque somos influencers. Sí, mira, 14. 15. Sí, 15 euros. ¿Para más cosas, Dina? Bueno, se acerca tu cumple, Dina. Mira el gato de Dina. Yo quiero. Esta zona también, cosas que no necesitas, pero quieres. Esto para ponerlo al lado del sofá, para poner tu móvil y tus cosas. Un trípode, eso sí, sería útil para poner el iPad. Mira esto, para meter el móvil debajo del agua. Y miren las agendas, les juro que si me quieren regalar algo, una agenda. Me encanta, porque es como que me siento productiva organizando, poniendo pegatinas y organizando mi semana. Tío, esto también me parece un regalazo. Miren esto, el culo de Naila no vale, la cámara. Vale, al final me compré el planificador semanal en rosita, vale. Copiándome un poco de Dina, y así me organizo bien, vale. Y les subo todas las semanas un vídeo. ¿Qué les parece? Ya que Dina ahora me está editando los vídeos. Tenéis una editora nueva, la veis atada. Bueno, Brian sigue con nosotros, vale. Pero algunos vídeos los edito a Dina. Yo hago los vídeos cute. Este, too. Vale, esta es otra sección. Nos íbamos a ir y no podemos ir, ¿no? No nos podemos ir, porque esta sección yo compraría todo para mi hijo. Miren esto, qué guay. Acabamos de llegar aquí a las canteras. Vamos a ir a comer a la Casa Roja. Carmelo, no sé si se acuerdan de Carmelo. Dios, miren qué buena pinta. Tengo un hombre. ¿Ya has hecho? Buenas tardes, cielo. ¿Se acuerdan de Carmelo, verdad? Tengo dos amigas que me venían a ver, por favor. Vamos a tener en el mejor sitio, por favor. Miren qué bonito. ¿Puedo tomar tu agua? Eh, yo una cola cero, Carmelo, por Dios, que estoy a dieta. ¿Cola cero a dieta? Todo bien, todo bien, ¿verdad? ¿Y tú qué vas a tomar mejor? Pues una cola cero, porque hace bastante calor y me necesito refrescar. Miren qué bonito el sitio, porque está justo enfrente de la playa. Miren estas vistas. Mira, estamos ya en verano, Dina. Me apetece comer. ¿Pizza? Seguramente. Una pizzita. Aquí tenemos a Dina grabando para su canal inglés. Dios, les juro que tienen que ver el canal de Dina inglés, porque hermanos se parten el culo, ¿vale? O sea, literal. Y tengo que decir que si saben inglés que lo vean, ¿vale? Pero si no, no. Es un poco raro, es como irlandés. Es Cassandra. No es Dina, es... Cassandra. Cassandrita, miren. Tío, ahora mismo les juro que me gustaría ser ese socorrista de Chile ahí, tomando el sol. Le falta el mojito. Wow. Lo estamos ahora analizando y siento que la gente aquí en la ciudad son súper guapos todos. Súper guapas. Pero realmente, real, realmente sientas que son guapos aquí o porque ya estamos acostumbrados a los chicos de donde somos nosotras. A ver, los chicos de, por ejemplo, donde soy yo, para mí son muy guapos. Son muy guapos. Son muy guapos. Lo único es que son de pueblo, entonces aquí son como más elegantes. Siento como que a lo mejor son igual, porque son hombres. Pero como que visten mejor, son más elegantes, van ahí en traje súper guay. Aunque también tengo que decir que me encantan los chicos que van en chándal. Así como en chándal de Chile. Me gusta. Vale, miren qué buena pinta. Aunque, mira, yo pizza con millo nunca he pedido, pero no. Pero me sabe probar cosas nuevas. Una ensaladita fit. Con manzana, con huevo, gambas, zanahoria y una cola zero fit. Buen provecho. No sé, pero Dina tiene un problema con la gente que silba, que arreño. Pasó ahora un chico, bueno, aparte del que el camarero que ya lo conocen, carmelo, silba siempre. Que parece un pajarillo silbando. Míralo por ahí, el pajarillo. Y luego pasó un señor dos veces silbando también. Mira, la verdad es que me quedó bastante bien. La pizza con el millo me gustó, así que aprobada. Es verdad que prefiero la piña, pero estuvo rica. Tengo que añadir que la ciudad me encanta. Es verdad que odio aparcar porque te gastas un dineral en parking. Y para caminar a todos lados es súper lejos. Y aparte el clima es como que siempre está nublado. Y yo, donde yo vivo siempre hay sol. Y siempre estás de buen humor. Pero bueno, que está bien, visitar la ciudad de vez en cuando. Iremos al Yusastore, que es un sitio que siempre he querido ir porque venden cosas de Estados Unidos. Y quiero ver si tienen cookie dough. Espero que sí, porque la verdad que lo echo mucho de menos. Si no saben qué es, es como una masa de galletas que venden de Ben & Jerry's. Y está súper rica. Ojalá la tengan, pero no la tengo tanta fe porque la he buscado por todos lados y no está. Así que tendré que volver a Miami para comerla. Pero bueno, vamos a ver qué hay. Vale, ya estamos por aquí. Tengo que decir que es la única tienda que conozco que tiene cosas de Estados Unidos. Y de... ¿De dónde, Edina? De Estados Unidos y de... Inglaterra, en plan. Y de Inglaterra. ¿De Reino Unido? Reino Unido. Vale, la verdad es que nos encantan muchas cosas de ahí. Y la época que yo vivía en Miami, había un montón de cosas que aquí no venden. Entonces, tenemos curiosidad. Sobre todo me gustan los americanos. Yo no sé qué es, la verdad. Sí, el challenge. Tienes que abrirlo y comerte todo el pickle. El extreme sour. Y conozco. Tienes un poco más de momento. Tiene los pop-tarts. Los que lo hagamos el otro día. El otro día vimos un video en YouTube y tenía los pop-tarts. Y que yo nunca lo he probado. Eso, ¿veis? Está rico para desayunar. Vale. ¡Dios mío! El macaroni and cheese. ¡Qué rico, tío! Esto no es nada sano, pero está buenísimo Esta no es la marca que yo quería Porque yo quiero la que no tiene, el chocolate Pero, tíos, qué rico tienen esto Tienen un montón de cosas Esto sí que, creo que me voy a llevar uno para mi vida ¡Wow! Tienen valentía Hermano, Dina, esto sí que ha sido una sorpresa Tienen valentina ¿Eso qué es? Tía, la salsa mexicana que siempre probaba y siempre comía Tía, esto con palomitas Dios mío Pues lo pillamos Y vamos a ir a ver una peli ahora Así que me voy a llevar esta valentina Y me voy a hacer unos palomitas con limón y valentina Dios, esto ha sido lo mejor de hoy Tú me hacía siempre un sándwich de esto con mermelada Y esto no lo venden aquí Dios, Naila, qué cosas más Y este, el que nos hacía el Greg Nuestro tío Greg de Estados Unidos nos hacía esto siempre Dios, qué rico Dios, la verdad es que sí, tiene un montón de cosas Vale, chicos, es que miren He visto que además tienen valentina salsa picante La que es muy picante Y esta No me digas que esta es la salsa inglesa Mira, y también tienen estos que son los originales ¿Te acuerdas de esto, Dina? Jellybeans De Harry Potter, los Berti Bots Ay, qué rico No, pero los sabores esos de... ¿Se acuerdan que hicimos un vídeo? Vomito y todo Tío, esto no lo vuelvo a probar Aunque a mí no me tocó nada Solo me tocó el moco Me vomito Buah, qué asco Miren, la que yo decía era esta La cookie dough Pero la bolsa que viene Solo con la masa de galletas Y no la tienen Pero bueno, tienen una que Es la que vimos antes Que es esta de aquí Así que creo que me llevará esta para probar Tengo muchas ganas de comer cookie dough Si alguien me lo envía, por favor, a ganarias Y miren, esto también me acuerdo Qué rico Dios, esto me encantaba Y los mochis estos No los he probado, pero Siempre los he visto por ahí Tiene una pinta increíble Son los fringles sabor Chileabanera al grill Mira, este no se vende aquí, eh No, no, esto nunca los he visto Mira, las habaneras Enchiladas, la adobada Esto es lo que venderían en México, seguro Porque aquí somos como muy... No aguantamos el picante La pinta increíble Yo enchilada, la adobada A mí me llama el de arriba Y estos también, ¿tampoco se venden aquí? Eso sí, yo los quiero probar Cheddar jalapeño Pues la verdad, súper bien Hicimos la pequeña comprita Nos vamos a preparar para ver una película Ay, un perro salchista Ah, no, vamos a ver una serie Que salió nueva ahora Que se llama... The Idol The Idol Te hago el baile aquí en la carretera Ah, es un frick, yeah Nada, está saliendo nuevo Entonces es nuestra nueva serie ¿Se acuerdan que Juego de Tronos? Bueno, la están viendo ellas dos Pero era nuestra serie Ahora es The Idol Pero bueno, vamos a ver la serie Y a comer Valentina con palomitas Yo me pillaría un vinito también Para colocarnos un poco, ¿no? Sí, ¿no? Que hoy es la despedida de Naila Porque... Se nos va Alemania Se nos va... Se nos va un mesito Y Nailita Vamos a echar de menos Literal Pero bueno, Dina se va a quedar Con el cuarto de Naila Que es más grande Es como la voy a echar de menos Pero a la vez es como Ay, vete ya No, vete ya no No, pero se va ya en dos días La Nailita Se viene a un cuarto estético ¿A dónde vas con tus galletas, Dina? Una chica sexy Con su cámara, con sus tetas Su cuerpo de lujo ¿Qué comen? Choco flakes Ahí está en verde ¡Corre! Como ya me van conociendo mejor Saben que soy un desastre Y saben que mis llaves Creo que las dejé Puestas en el coche Y no cerré el coche Con llaves Y ya les he contado mi miedo De que me vuelvan a romper El cristal Porque aquí en la ciudad No es como en el pueblo Nos pueden romper el cristal del coche Así que espero Que mis llaves Estén ahí en el coche Y no hayan robado nada Mira, la que más perdí era Dina Porque había dejado su bolso aquí Dejé mi bolso Mi móvil Las llaves Dejé todo aquí Tenía los airpods El móvil Y sobre todo tenía el Coralip Vale, yo sin esta crema de labios Yo no Si vamos así No tengo labios No tengo labios, vale Dios, está buenísimo A ver, déjame Sí, es muy rico Ay, que se me cae Ay, que se me cae Ay, que se me cae Vale, sparkling guava Está rico, eh Parece como colombiano Guava, guava ¿De dónde será? Try test Dios sabe como a monster Pero... Pero como a frutado Como a guava Vale, acabamos de llegar a casa Ya me hice las palomitas Ya le eché Valentina Ya me está picando toda la boca O sea, me encanta Le juro que es adictivo Lo echaba... ¿Es que me encanta que invada tu boca? Sí, me encanta que algo invada mi boca Y que sea Valentina Porque hace muchísimo tiempo lo quería Y se me caducó la mía La que tenía Y dije No me voy a arriesgar Porque entonces sí que me va a dar Cosas chungas Que no queremos que nos den Dina lo acaba de probar Le acabo de poner Una palomita Con Valentina en la boca Lo he pasado fatal Porque yo estaba fregando Tenía las manos mojadas Entonces ella me lo tuvo que dar Y un poquito de Valentina Rosó mi labio Y marico Qué dolor O sea, he ido al baño A enjuagarme la cara Por eso me veis ahora Que tengo cara como más masculina Y no es así, ¿eh? No es así, vale Pero bueno, vamos a ponerle más a Valentina Y vamos a ver nuestra serie Así que nada Nos despedimos Espero que les haya gustado este vlog A mí me ha encantado La verdad compartirlo con ustedes Y así ven Qué cosas vemos de compras Y la verdad que ha estado súper guay Así que les dejo nuestro Instagram Por aquí para que nos sigan Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!